por fin está haciendo algo para nada vale mira y allen donde está vale que no he sabido nada de allen vale no él estaba por allá afuera no el bajo y que a comprar pero no ha llegado hace como media hora aló chama tú estás loca vale ya va yo estoy aquí con la suegra la suegra no dice nada mira lo que vas a hacer yo voy a mandar a la suegra para allá abajo a comprar una hamburguesa no sé algo que se tarde y y yo le digo que compre una hamburguesa y tú te metes tipo comando para acá oíste mi esposa no está aquí si eres arrecho tú si eres abusador verdad tú eres demasiado abusador ya yo te llamo ahorita tú también tú si eres abusador pero por qué ámbar no está aquí y tú queriendo hacer huevonadas aquí en la casa pero chama ya va respeta respeta no respeta ni a bueno no quieres respetar tampoco me vas a respetar a mí chama pero quédate tranquila mira chamo no te doy una cacheta por verga yo respeto las caras de la gente pero tú te pasas te pasas Joel te pasa pero ya cuando venga ámbar se lo digo ámbar coño ámbar no está mira pero escúchame vamos a hacer algo vamos a guardar esto en secreto bueno no no ningún secreto si quieres para secreto dame real pues si tú quieres que yo te guarde el secreto dame real pues dame real y yo te guardo el secreto pásame el Paco Móvil yo te doy un Paco Móvil una mierda viste como te vende huevon yo te doy un Paco Móvil un coño de madre no un coño de madre no juega pero espérate no no mira Elisee ve acá mira es una broma